¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Bendiciones y malas noticias. Tres armas de Destiny 2, tres exóticos, de los favoritos de muchos, no van a regresar a Destiny 2. Si lo hacen van a tener que haber cambios significativos. Ahora pasamos a lo que Bungie quiere decirnos con eso, pero antes que nada estos son los exóticos, son rompehielos. Creo que es el francotirador favorito de todo el mundo. Si no lo has probado, será tu favorito en cuanto lo hagas. Si es que vuelve, claro, y no parece que vaya a hacerlo pronto. El caso, este francotirador recargaba la munición de la nada. Tenía munición ilimitada, incluyendo en pvp crisol, cosa que arreglaron más tarde haciendo que tardase más en recargar la munición. Pero básicamente podías vaciar el cargador y cada X segundos, al principio recargaba más rápido, luego más tarde, pues cada X segundos se iba recargando bala tras bala. De la nada no tenías que recargar, no podía, pero se iba generando la munición de forma ilimitada, lo cual era genial. Así que una lástima que este arma no vaya a regresar pronto, al menos. Ahora os explicaré qué puede hacer que regrese, según Bungie. Luego tenemos Improperio. Esta, por cierto, es una miniatura de mis vídeos de, pues, allá 2014, de 2015, cubriendo este arma. Luego os cito algunos vídeos, pasaremos por algo de gameplay para que veáis cómo eran. Vale, pero Improperio era una escopeta que también técnicamente utilizaría munición ilimitada, ¿vale? Es decir, ese era uno de los problemas que Bungie ha citado de canal, por qué no pueden regresar estas armas. Y finalmente está Non Terrae Plus Ultra, que literal es mi exótico favorito. He hecho un vídeo llamando este es mi exótico favorito. Lo es, ¿vale? Este francotirador es principal, muy difícil de usarte, una mira de hierro, y eso es lo gracioso de él, ¿vale? Esa es la gracia del arma. Ahora veréis algo de gameplay y el caso es que no va a regresar debido a que este es principal y también, lógicamente, tendría que llevar munición infinita en Destiny 2, tal y como están hechos los sistemas de munición y demás. Y aquí nos explica eso. Durante un podcast estaba hablando sobre el tema, ¿vale? Y estaban hablando en particular sobre la historia del hombre muerto, ¿vale? El fusil explorador, y durante un momento bromearon sobre su parecido a No Land Beyond, ¿vale? A Non Terrae Plus Ultra, ¿vale? Hablando sobre que ese arma estaría más citada por la munición infinita y demás y que ese arma no puede regresar, pues, debido a eso. Entonces el chat del podcast, que estaba en directo, empezó a sentirse algo triste, estaba todo rayado, ¿no? ¿Por qué no iba a regresar? Es lo que le habían dicho, ¿no? Entonces se extendió un poco más explicando el porqué y dijo que armas como, por ejemplo, Rompehielos, Improperio y No Land Beyond, ¿vale? No de Rae Plus Ultra, no podrían regresar al juego debido al sistema de la munición especial que hay actualmente, ¿vale? Porque básicamente estamos hablando de un francotirador con munición infinita, ¿vale? También Improperio y No Land Beyond conteniendo lo mismo, ¿vale? Así que la verdad, actualmente sería muy difícil que los traigan a menos que hayan cambios significativos al sistema de munición o a las armas en sí, pero es que si, por ejemplo, regresan Rompehielos y no tiene la capacidad de regenerar balas de la nada, tal y como hacen Destiny 1, si, por ejemplo, cambian la ventaja por, no sé, si pegas un tiro, recargas otra bala o no, o sea, la verdad, no sé qué pensar al respecto, ¿vale? Quizás podrían hacerla tal cual está igual que en Destiny 1 y probar, oye, la verdad que creo que todos queremos que regrese al menos Rompehielos porque es de las más clásicas, icónicas armas que aún quedan por regresar de Destiny 1, o sea, la posición de Bungie tendría que cambiar mucho el sistema de munición o las armas en sí, personalmente no quiero que cambien tantos armas, es decir, todos los exóticos que han regresado de Destiny 1 han cambiado un poco, por lo general hacen lo mismo, solo que los han mejorado, en el caso de estos, pues, no querría que cambiaran lo principal que hace que esos exóticos fueran lo que eran y puedan ser lo que, bueno, mira, voy a dejarlo por ahora ahí, esa es la noticia, estos tres exóticos no van a regresar pronto, decidme vosotros qué opináis al respecto, ¿cómo creéis que regresarían? Es decir, ¿qué cambios podríamos hacer o en la munición o en los exóticos para que regresen y estén equilibrados con el resto del juego? ¿O creéis que estaría tan desequilibrado que llegase, por ejemplo, rompehielos ahora a Destiny 2, creéis que rompería mucho el juego? ¿O No Land Billion, Monterray, que es un francotirado principal, contaría con munición infinita, sí, y dispara relativamente rápido con el sistema de cerrojo, la verdad que tarda bastante en disparar, es muy difícil apuntar, pero claro, los pros podrían cebarse mucho con este arma, personalmente creo que podríamos llegar a probar incluso con cualquiera de estas, probar a ver qué tal se siente, porque ten en cuenta que es un exótico, te reemplaza el lugar de un exótico, ¿vale? Y quizás hay otras, ¿sabes? Creo que podríamos probar antes de hacer ningún cambio, claro que no es a lo que Bungie le haga mucha gracia, y no suelen probar muy bien las cosas, luego lanzan depende de qué cosas y no están, ¿sabes? No salen las cosas como esperaban, igual la gente se aprovecha de algo con lo que no contaban, así que, hey, bastante que debatir aquí al respecto, para mí sí es bastante triste el hecho de que no vayan a regresar estos exóticos, pero por ahora esas son las noticias. Dime que opináis abajo en los comentarios, suscribiros en los tais, decidle a vuestra madre que la queréis, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vais a verlo. Adiós. ¡Gracias!